El brazo de Ayal Geyes luce un curioso tatuaje. Lejos de cualquier moda, esta joven decidió marcarse con el mismo número con que fue marcado su abuelo por los nazis en el campo de exterminio de Ashwit hace casi siete décadas. Lo hice para mantener la memoria de mi abuelo. Donde quiera que vaya, está mi cuerpo. Viene conmigo allá donde vaya. Su abuelo no entendía cómo, siendo tan joven, su nieta decidió llevar en su cuerpo el recuerdo de aquella pesadilla, pero le otorgó su permiso. Cuando vio mi tatuaje, me besó el brazo y rompió a llorar. Fue un momento muy emotivo. Aunque no es un fenómeno de masas, hay decenas de casos como este en Israel, algunos de los cuales han sido expuestos por Dana Doron y Uriel Sinaí en su proyecto Numerados, en el que han fotografiado y grabado a supervivientes hablando de su relación con el número. Lo que hemos aprendido es que cada persona tiene una historia muy distinta con el número, aunque el número era una forma de los nazis para hacer una identidad uniforme. Uno nos contó que cuando va a Alemania le gusta ir a restaurantes y enseñar el número, y se ríe cuando los alemanes se atragantan con la comida, o cuando se acercan y tratan de pedirle perdón. Otros nos dijeron que lo usan como el código de la caja fuerte. Para Doron, el fenómeno en los jóvenes habla de un diálogo de las nuevas generaciones con lo que ocurrió. Mientras muchos de los 4.000 sobrevivientes marcados por los nazis en un principio lo escondían avergonzados, hoy estos jóvenes lo exhiben con la intención de que su historia no muera con ellos.